Entre las 3 y las 5 y 30 de la madrugada, la lluvia torrencial afectó a toda la capital federal y parte del colurbano bonaerense. ¿Usted cuántos muertos tiene confirmados? Nosotros tenemos el dato de policía que son 8. ¿Esto es así? Sí, tenemos los 6 primeros oficiales y dos, lamentablemente, dos decesos más. Y una sexta persona, que el SAME no ha tenido contacto, el equipo médico para diagnosticar su muerte, que por orden del fiscal y la policía metropolitana retiró del barrio Mitre, que es una mujer de 82 años. Volvió a llover en Buenos Aires, volvió a inundarse. Y el gobierno de la ciudad y sus medios de comunicación le echan la culpa a condiciones climáticas excepcionales. Este tipo de situaciones, que cada vez es más grave, esta lluvia fue equivalente a una de 1906. Fue la más intensa para el mes de abril, desde 1903, que mide el servicio meteorológico, y la segunda más intensa para todos los meses del año, también desde las mismas fechas. Lo que no te dice Macri, es que la inundación que provocó las dos muertes en el barrio Mitre estaba anunciada. Soy Rafa Gentili, diputado de la ciudad, y te voy a contar. Dot Baires será el centro de compras más grande de la ciudad, y estará ubicado en las calles Bedia y Melian, a metros del cruce General Paz y Panamericana. La firma IRSA, dueño de la mayoría de los shoppings porteños, fue la que llevó a cabo la obra en Saavedra. Además, el shopping contará con tres niveles de subsuelo para el estacionamiento. Este es uno de los tres puntos por donde se inunda el barrio Mitre. Por esta etapa, en diciembre del 2012, salió el agua que inundó al barrio. Es increíble, toda esa agua que sale, que vemos, viene del DOT, de los estacionamientos del DOT. Ellos tienen diez bombas, y claro, ellos decían que venía todo el agua de la General Paz que estaba tapada. Yo digo, ¿cómo? Si está tapada la General Paz. A ellos no les hizo nada. Ellos estaban nomás bien, porque las bombas de ellos venían para acá. Claro, ellos estaban sequitos. Pero nosotros no podemos hacer nada contra ellos. Podemos, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los caños que bajan de allá, que mandan el agua con bombas, tienen mucha presión. Y son diez caños aproximadamente así. Y diez caños de esos traen más agua de la que aguanta la canaleta que va por el medio de la calle. Cuando prenden las bombas en el DOT para desagotar los estacionamientos, la gente tiene cinco minutos para salvarse por el agua que viene. En esta inundación no saltó la tapa y saltaron las veredas. Y fue de ahí donde vino el agua que inundó al barrio. Si bien la ciudad estalló en general con inundación, nosotros tenemos el problema que venimos peleando hace el 2009 con la gente de acá de IRSA, del DOT, por el producto que ellos construyeron, que está mal hecho. Y eso hace que se haya agudizado mucho más la inundación acá en este último tiempo, acá en el barrio. Desde diciembre a abril pasaron cuatro meses en que se podrían haber hecho cosas para evitar la tragedia. Sin embargo, lo único que hizo el gobierno de la ciudad y el shopping fue poner seguridad de la metropolitana y poner rejas para que no puedan entrar los vecinos al shopping en la puerta. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación nos vindieron que quisieron saquear el DOT. Y acá vemos cómo se inició eso, que parecía como un saqueo. Y acá vemos cómo la gente está caminando hacia el DOT. Después de haber sido inundada por el DOT, los vecinos del barrio Vite están caminando. Hacia el DOT para decir basta, no nos inundes más viejo, se acabó, basta. Nadie saqueó nada, nadie saqueó nada, nadie trajo nada, nadie trajo nada. Simplemente fuimos a reclamar que venga alguien a dar la cara y que venga alguien a hacerse cargo de esta situación, nada más. Lo único que cambió es que el shopping puso estas vallas para impedir el acceso y el gobierno de la ciudad puso una garita de la policía metropolitana pagada con el presupuesto de todos los porteños para proteger al shopping. Perdón, jefe, ¿hace cuánto están acá ustedes? No sabría decirlo. ¿Y cuál es la función? Está para cuidar toda la cuadra. ¿Toda la cuadra? Sí. Porque ellos pensaron que íbamos a ir de acá todos a reclamar. Claro. Y no íbamos a ir a reclamar. Iban a salvar. Ellos pusieron todo policía. Nosotros pensaban que era para nosotros, para que nos ayuden a nosotros. Para que te ayuden. Y era para cuidar el DOT. Esto está para garantizar la seguridad del DOT y no para garantizar la seguridad de los vecinos, del barrio Mitre ni de ningún otro lado. Es como una especie de puerta de acceso, ¿no? Acá controlan a ver quién deja pasar desde el barrio. No, esto es una seguridad privada pagada por todos. Ahora, no solo hicieron nada para evitar la tragedia. El informe ambiental y la habilitación también están viciados. Acá vemos a Horacio Rodríguez Larreta. Ahí hay un dato interesante. El shopping DOT 17.000 metros cuadrados habilitados en apenas 23 días. Un récord. Cuando preguntamos en la legislatura cómo era posible que se aprobara tan rápido una habilitación, un funcionario nos respondió, bueno, ¿será que estamos haciendo las cosas bien y rápido? ¿Quién era ese funcionario? Horacio Rodríguez Larreta. Hermano del gerente de Relaciones Institucionales del grupo IRSA, dueño del DOT. Para habilitar una cuestión así se necesita un informe de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hizo IRSA? Compró este terreno con una habilitación de informe de impacto ambiental para hacer un supermercado. Y terminó haciendo esta mole de cemento, que poco tiene que ver con lo que es un supermercado. Como ves, la unión entre política y negocios que genera el PRO es responsable de esta nueva inundación en el barrio Mitre. Murieron dos personas. ¿Cambiará esta vez? De nosotros depende. Hacé circular este video, compartílo con tus amigos por Twitter, por Facebook. Juntos podemos evitar que vuelva a suceder.